La idea es que ellos se sientan realmente como un ambiente de trabajo igual al que encontrarían en la empresa. Nosotros trabajamos por ciclos. Estos ciclos los llamamos Spring. Esto de Spring, los muchachos cada dos semanas van entregando algo que le dé valor al cliente. En este caso yo actúo como si fuera el cliente, que nosotros en la metodología le llamamos el Product Owner. Y soy la que aprueba o rechaza un producto de lo que van entregando ellos. Bueno, la impresión general que obtuvimos la primera vez al ver este lugar fue un lugar bastante tranquilo, también a la vez bien movido. Un lugar de fuentes de buenas prácticas, también un lugar donde podemos adquirir experiencia para poder hacer uso de ellas en el campo laboral. Considero que en este laboratorio podemos adquirir nuevos conocimientos sobre metodologías Spring y también para poder adaptarlas en nuestro ambiente laboral. En el transcurso de este proyecto, todo lo que hemos ido haciendo, trabajando juntos, hemos aprendido mucho uno de otro. Y en lo personal yo he aprendido mucho de Phillip, de Javier, de Guillermo, y hemos aprendido muy bien a trabajar. He aprendido sobre todo la metodología Scrum y gracias a eso, en un futuro, cuando ya esté en el ámbito laboral, podré aplicarla. Y sobre todo, a trabajar en equipo.